Una de las cosas que más me llamó la atención en esta intervención que estuvo esta alcalde ayer, desde prácticamente una hora, fue cuando se refirió al tema de las ballenas. Ustedes saben que nosotros hemos denunciado y todo aquí en las terrenas, yo creo que han denunciado ese tema, del descuido que tiene el trayecto de las ballenas, que no es tan solo es de iluminación, es también del deterioro de sus calles, de todas las aguas contaminadas que bajan por ahí, del descontrol que tienen con el tema de los parqueos, con la velocidad que andan los motores, y con la inseguridad que significa ese trayecto para los turistas y para el transeúnte. Que no hay un lugar peatonal para que el turista pueda caminar y salir en las noches e ir a los restaurantes o a cualquier otro lugar de manera segura. Eso es un desastre. Y estamos hablando del principal trayecto turístico de las terrenas, que ese debe ser, creo yo, sin dudar a duda, uno de los principales trayectos turísticos del país. No puede haber un lugar más bello que ese. Y que ese sea el lugar que más descuido tenga, deja mucho que decir. Porque somos un pueblo turístico. Y se supone que las prioridades turísticas deben estar primero que lo demás. porque de eso vivimos. Vamos a tomar la llamada. Sí, buenos días. Buenos días, Belinda, buenos días. Tú sabes que quiero que tú me saludes a mi pastor, que él siempre escucha tu programa. ¿Cómo se llama tu pastor? Yo te llamo porque aquí, a frente de ventanas al mar, hay una tubería rota y es un río que hay ahí. Y no es hoy solamente, eso tiene mucho día. ¿Frente a dónde? A veces es un camión grande, porque aquí también es otra cosa. Rompió esa tubería, a mí, y es un pozo de agua ahí a frente, a ventanas al mar, aquí bajando la playa. Ah, bien. Esa tubería, es un río que hay ahí. Ah, perfecto. Es un río que hay ahí. Ah, perfecto. Ah, porque. Eso no está fácil. Gracias. ¿Cómo se llama a tu pastor? Hacen un feliz día y feliz año nuevo. ¿Cómo se llama a tu pastor? Me cerró. Bueno, saludar al pastor de la señora que acaba de llamar por siempre escucharnos y gracias por sus bendiciones. Entonces, Ainapa, al ayuntamiento, nos hacen esta denuncia que frente a ventanas al mar hay una tubería rota que parece que pasó un camión y la rompió. Entonces, sigo con el comentario del trayecto Las Ballenas. Entonces, el alcalde ponía como pretexto de por qué no ha iluminado esa zona, de que cuando él llegó a la alcaldía y que otras alcaldías ya sabían que ese trayecto no tiene tendido eléctrico. No tiene servicio eléctrico. Y que por eso no han podido iluminar el trayecto Las Ballenas. Oye, el pretexto que ponen, pero él mismo confiesa que él sabía eso al llegar a la alcaldía. Y tomando en cuenta la prioridad que debe tener la seguridad de la zona turística, eso debió convertirse en una emergencia para el ayuntamiento. Porque le hemos dicho y seguimos, tenemos que seguir repitiendo que no puede haber turismo con inseguridad de todo tipo. Y una calle como esa sin iluminación y sin peatonal se convierte en un verdadero peligro para el turista. Y el pretexto que pone el alcalde es que esa zona no tiene servicio eléctrico. Entonces, ¿qué debió de hacer el alcalde a llegar a la alcaldía? Si entendía el municipio que iba a manejar. Pues obligar, obligar, o ponerse de acuerdo con sus amigos de Luz y Fuerza, para que Luz y Fuerza soterrar el servicio eléctrico por esa zona. Porque de acuerdo a la ley, si no me equivoco, de acuerdo a la superintendencia y la ley de electricidad, Luz y Fuerza debe comprar las lámparas y debe instalar las lámparas, porque Luz y Fuerza cobra por ese servicio. Es como si yo tuviera que comprar mi contador, es como si yo tuviera que comprar mi transformador, y luego entonces pagarle a Luz y Fuerza. Es lo mismo. ¿O quién ilumina en Sánchez? ¿Quién es que ilumina en Samaná? Es el de Norte. Es el de Norte. Y eso no se ha aclarado. Entonces, que las ballenas no tenga hoy iluminación, es por falta de responsabilidad del alcalde y por falta de responsabilidad de Luz y Fuerza, que reitero, de acuerdo a la ley, debe Luz y Fuerza iluminar el pueblo. Le corresponde a ello. Es una responsabilidad también de la alcaldía. Sí, pero conjuntamente con Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza en este momento es una distribuidora de energía eléctrica. Y como cobra por ese servicio, que eso hay que aclararlo, porque nunca hay dinero sobrante, siempre hay una compensación. Luz y Fuerza paga lo mismo por uso de suelo que paga el ayuntamiento por las lámparas de la alcaldía. Siempre hay una compensación igual. Eso no se pueden explicar, pero bueno, eso es otro tema. Pero el alcalde poner como pretexto que el lugar turístico más importante de las terrenas esté sin iluminación, inseguro, sucio, arrabalizado, porque no haya servicio eléctrico, yo creo que es una confesión de la incapacidad que se tiene. Desde una posición tan importante como ser el presidente del pueblo. Eso no debería ser un pretexto. Eso no debería ser un pretexto. Que por no tener servicio eléctrico tenemos el lugar más importante de las terrenas sin iluminación. Eso debió de ser prioridad. Entonces, alcalde, por favor, deje de poner pretexto y póngase a trabajar. Que se nos están cayendo las terrenas. Porque cuando atraquen un turista ahí, o tenga un accidente, o se rompa una pata, como decimos, ¿qué le vamos a poner de pretexto? Que no hemos podido iluminar el trayecto de las terrenas porque luz y fuerza no le ha dado la gana de poner el servicio eléctrico soterrado por ahí. Pero por favor, así no, así no despidamos el año. Despidámoslo de buena forma. Debimos de despedir el año con eso iluminado, adoquinado, embellecido. Y caramba, turismo, por favor, limpie eso. Yo pensé que íbamos a despedir con, no sé, con fuegos artificiales, con Alu Feliz. Tuvimos que despedir el programa de manera incómoda al ver cómo un alcalde sigue poniendo pretexto para enfrentar los problemas simples pero importantes de las terrenas. Señores, hemos llegado al final, ya Rosy me está atacando, ni siquiera porque es fin de año. Bueno, hoy no me ha puesto el reloj. Y eso es, y eso es un avance. Vamos a recibir la llamada de fin de año. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Junior, yo soy un comerciante de la zona. Sí. Tengo un negocio allí. En diferentes oportunidades se le ha hecho saber esa situación al alcalde. Y es lo que ha respondido, que hace mucho tiempo, él envió un comunicado al gobierno central para hacer las modificaciones que había que hacer. Ya eso va como dos, tres años, todavía seguimos entera, y cada vez la parte económica de la zona va decayendo, decayendo, decayendo. Claro. Es una situación bastante difícil que estamos viviendo todos nosotros allí. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo, mira, la falta de luz impide que la gente camine de noche. Exacto. Ya de noche no podemos comercializar nada, no podemos trabajar, porque la gente no va a caminar por esas oscuranas. Claro. Las condiciones en que están es precaria. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esa llamada. Yo creo que eso trae luz a todo el comentario que hemos dicho, porque me está diciendo un comerciante de manera directa. Yo le pregunto al alcalde si eso es politiquería. Si eso es comunicación política o comunicación social. Qué bueno que haya llamado ese señor. Lo que dice, que la zona va decayendo y que hace tres años le enviaron una comunicación diciendo sobre, diciendo sobre los problemas que tenían por no tener servicio eléctrico. Y en un lugar que no se va la luz, en un lugar que no sobra la energía, en un lugar que pagamos bien caro la factura eléctrica, no deberíamos tener una zona tan importante sin el servicio eléctrico para luego entonces tener como pretexto eso para no iluminarla. Yo quisiera que las elecciones fueran hoy 29. Para no tener que esperar más. Porque poner un pretexto como este que acaba de poner este alcalde, que no tiene esa zona iluminada porque no hay servicio eléctrico, en un lugar donde la energía sobra, es verdaderamente una confesión de deficiencia, de incapacidad y de falta de visión. Y de falta de responsabilidad. Porque ya está un poco descarado ponerte pretexto tan barato para no iluminar una zona tan importante como las ballenas. Regresamos, señores, el martes 2 de enero. Un nuevo año en el que espero que usted pase este fin de año de buena forma y arranquemos con buen pie este año 2024, donde tendremos un gran reto. Un gran reto para las terrenas, para la provincia y para el país. Felicidades y que pasen un feliz año, señores. Gracias por haberme acompañado todo este año 2023. Regresamos el lunes, el martes 2 de enero. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. ¡El Teseguro! ¡El Teseguro! ¡Escúchalo! Por Terra 95.5 FM